Las autoridades del pueblo de Yucpa aseguran que Glencore sigue comercializando carbón a pesar de que entregó los títulos mineros y se burla del Estado. Es que Glencore está doblegando al Estado colombiano y que Glencore se ha burlado de la institucionalidad de la mano con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que parece ser mejor una Agencia Nacional de Delitos Ambientales junto con la Autoridad Nacional de Consulta Previa. El pueblo de Yucpa interpuso una acción de tutela en el año 2019 y el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó la suspensión del proyecto Palomo de Prodeco y posteriormente el Consejo de Estado suspendió ese proyecto a raíz de la denuncia de las acciones jurídicas del pueblo indígena de Yucpa del tema de la pandemia. Ellos entregan unos títulos, pero hace un mes cuando el pueblo de Yucpa va y hace las visitas a las minas se dan cuenta que está en operación Glencore a través de Prodeco y Glencore le ha dicho al Estado, le ha dicho a la DIAN, le ha dicho a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Agencia Nacional Minera que no está en operación, pero el pueblo de Yucpa evidenció en visita a terreno junto con el Ministerio Público que traían carbón del municipio de Sardinata de la región del Catatumbo, el departamento norte de Santander, transportados en mulas y el carbón del Catatumbo junto con el carbón de ellos lo mezclan y lo están comercializando. Glencore le ha mentido al Estado colombiano. Glencore pues no quiere, desconoce absolutamente, será porque ellos son multimillonarios o tienen mucho poder, ellos no quieren cumplir con la sentencia 375, ellos pues se burlan de pronto de la misma corte porque la corte toma una decisión donde los obliga a que nos haga una etnoreparación.